La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 7 al 12. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud, procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde Él estaba. Entonces, rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal, se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tátsira, donde queremos ser parte de esa vida cristiana que esperamos busques crecer en tu vida. Hoy hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús con sus discípulos se retira hacia la ribera del lago. Mucha gente lo seguía, de la misma Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, Transjordania, del país de Tiro y de Sidón. De manera manifiesta, Marcos insiste en toda esta geografía. No son sólo los judíos de Palestina quienes corren tras Jesús, sino gentes de todas las comarcas y regiones vecinas, algunos paganos sin duda, atraídos por su palabra y por sus curaciones. Es que la misión de Jesús es esa, atraer a través del Evangelio, ser misionero. Hoy cuestionamos a los que buscan al verdadero Dios. Señor, que tu iglesia sea toda ella misionera como tú, Judea, Idumea, Transjordania, no llega aún a la apertura internacional total como Pentecosté, pero ya es el primer signo. ¿Cómo es la apertura de nuestro corazón a ese Jesús? Oyendo lo que hacía, acudían a Él. Dijo a sus discípulos que le preparasen una barca para que la gente no lo aplastara. Jesús estaba apretujado por mucha gente. Lamentablemente, muchas de esas personas se volverán un día contra Él. Pero por el momento lo andan buscando. Y tal vez, así es nuestra relación cristiana hoy. En muchas ocasiones, cuando necesitamos a Jesús, lo buscamos, lo amamos, le rogamos, le agradecemos, le suplicamos, hasta lo sentimos en nuestras vidas. ¿Cuántas personas no dicen, sí, yo sentí una epifanía, el Señor se manifestó en mí, se me apareció alguien y me dijo y pude resolver este problema? Pero en cuantas otras, ante un conflicto, ante una situación dura y difícil en nuestras vidas, nos volvemos contra Dios. Qué maravillosa escena la que nos da hoy el Evangelio. Curar a muchos, que padecían algún mal. Esto es lo que ellos vienen buscando, una curación. Y la curación no es solamente física, también es espiritual, es emocional, es mental. ¿De qué necesito yo ser curado en este momento? ¿De qué necesitas tú ser curado? Porque Jesús puede hacerlo y lo hará en la medida en que tú le busques, pero sobre todo, te comprometas a amarle siempre. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.